Si vámonos con este tema, es un éxito de Mike Rodríguez Jr. en el caucho La Sonora y queremos dedicarlo con mucho cariño allá en el cielo a nuestro compañero Joctemont Fabio. Un aplauso bonito para él y dedicamos a este tema que le gustaba mucho. Éxito de Mike Rodríguez Jr. para todos ustedes, con cariño, se llama Maldito Corazón. ¿Suena la maestro? Esto dice y suena, vaya. Y el sabor de Mike Rodríguez Jr. en el caucho La Sonora. Te lo dije, corazón, que no vuelvas a insistir, te lo dije, corazón, que tú lo viste a creer en su amor. Te lo dije, corazón, que ella ya encontró otro amor, por favor, no insistas más, que ella ya no volverá. Ya verás, corazón, ya verás, lo olvidarás. Maldito corazón, ya déjame llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burla de tu amor, ¿acaso que no ven que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya déjame llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burla de tu amor, ¿acaso que no ven que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya no sigas sufriendo. Te lo dije, corazón, que tú volviste a creer en su amor Te lo dije, corazón, que ella ya encontró otro amor Por favor, no exista más, ella ya no volverá Ya verás, corazón, ya verás, ya olvidarás Maldito corazón, ya déjame llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, según lo de tu amor, acaso que no me cante vivió mintiendo Maldito corazón, ya déjame llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, según lo de tu amor, acaso que no me cante vivió mintiendo Maldito corazón, ya no sigas sufriendo